Una vez más la sonrisa de Fidel y su vínculo indisoluble con los niños inspiró celebrar la vida. Mundo de Fantasías es el nombre de la nueva casita infantil que abre sus puertas en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo justo este 13 de agosto en homenaje al hombre que consideró a la mujer una revolución dentro de la revolución. Fruto del trabajo conjunto de la Dirección de Salud en el Territorio y la MIPIME Villa Arce, la instalación beneficiará tanto a trabajadoras como a estudiantes de la Casa de Altos Estudios con un servicio que propicia el desarrollo social y educación de madres e hijos. El 96% de los niñitos que vamos a estar recibiendo en la casita infantil son de estudiantes, lo que constituye una fortaleza, ¿por qué? Porque es muy cómodo, es una tranquilidad para ellas. Vienen a recibir sus clases o las prácticas en el hospital y saben que tienen un lugar donde dejar a sus niños que van a ser bien atendidos, cuidados. El trabajo ha sido excelente. Ellos no solamente trabajan con nosotros en la casita infantil, ellos también están revitalizando las becas de nuestra residencia estudiantil. Desde las artes escénicas y las tradiciones músico-danzarias, se recordó también en Guantánamo al líder de la revolución en el día del 97 aniversario de su natalicio. Bajo el auspicio de la Unión de Jóvenes Comunistas y Cultura, la céntrica Plaza 24 de Febrero fue tomada por niños y jóvenes integrantes del proyecto comunitario Artesaneando con Jenny, quienes se robaron la atención del pueblo presente durante un programa recreativo que concluyó con un pintacalle al que se unieron hasta los más pequeños de la familia. En los 10 municipios de la provincia se desarrollaron además trabajos productivos, cantatas e intercambios, entre otras actividades que se extenderán hasta finales de mes. Giselle Román para este Espacio Informativo.